Luis Lacalle Pou nació el 11 de agosto de 1973, es hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera y la ex legisladora Julia Pou. Tiene dos hermanos, Pilar y Juan José. Estudió en el British schools y se graduó de abogado en la Universidad Católica. Es fanático del surf. Conoció a Lorena Ponce de León con 16 años. En el 2000 se casaron y hoy tienen tres hijos, Luis Alberto, Violeta y Manuel. Fue electo diputado por Canelones en el año 2000 con 26 años y reelecto en el 2005 y 2010. En 2011 fue presidente de la Cámara de Diputados. En 2013 fue proclamado precandidato a la presidencia de la República por el sector Todos Hacia Adelante. Ganó las elecciones internas en junio de 2014 frente a Jorge Larrañaga con un 54.3 por ciento de los votos. Larrañaga lo acompañó en la fórmula presidencial pero perdieron contra Tabaré Vázquez que obtuvo su segundo mandato. Lacalle Pou asumió como senador y en 2018 volvió a lanzar su precandidatura.